Que cumples tus quince años, tus padres, tus abuelos, tus hermanos y tus amigos. Corazones muy radiantes, celebramos tu ilusión. Yo aquí traigo, por mi parte, una ofrenda con amor. Como ofrenda te hago entrega de este canto, que es la llave para dos. Es el día que dejaste de ser niña, te entregamos a otro corazón. Qué bella te ves, mi niña, llena de flores, con tu vestido de quince años. Bendita te ves, mujer, la más divina. Así lo dijo el gran señor. Amiga, aquí te traigo este regalo para ti, recordando el día en que tú naciste y hoy que celebras tus quince años, que seas muy feliz, amiga mía. Corazones muy radiantes, celebramos tu ilusión. Yo aquí traigo, por mi parte, una ofrenda con amor. Como ofrenda te hago entrega de este canto, que es la llave para dos. Es el día que dejaste de ser niña, te entregamos a otro corazón. Qué bella te ves, mi niña, llena de flores, con tu vestido de quince años. Bendita te ves, mujer, la más divina. Así lo dijo el gran señor. Qué bella te ves, mi niña, llena de flores, con tu vestido de quince años. Bendita te ves, mujer, la más divina. Así lo dijo el gran señor.